muy buenas a todos chicos y bienvenidos a team seto por fin ya salió la nueva caja y créanme que es una locura porque se confirma todos y chicos los leaks estaban en lo correcto y hasta los rumores también ha salido ya el nuevo evento filtradito chicos ahorita vamos a pasar a hablar de él pero primero vamos a hacer todas las cartas ok mejor en la página más totalmente por acá se ve más grande a me olvidaba también las cuatro animaciones que yo les había dicho que estaban confirmadas rey en fénix horus el memento y la niña está algunos dudaban a los leaks chicos lo primero que veo de las urs y me parece una locura es que horus tiene cuatro urs se mamaron el mono el horus este acá y el sarcófago por ende va a ser un tanto caro armarlo así ahora lo bueno el horus es que llevas tres de estos un mono bueno uno usualmente es un mono proponerse los monos y dos sarcófagos hasta uno pero usualmente es 1 3 2 y 0 de éste así que tampoco te vayas a un extremo de que vayas a pensar que necesitas un montón de urs horus diré que ese es el número mágico pero podrías jugar más en caso juegues puro el deck aún así se mamaron el momento sólo tiene dos urs ok no está tan caro me parece también un poco exagerado que hits soul bueno con el sol disculpen sea ur aunque solamente llevas uno usualmente ya podrías llevar tres si quieres pero con uno basta porque lo puedes buscar con él lo puedes invocar con el sincro salamangro fire creo que esté aquí va a ser ur tampoco te preocupes chicos con uno basta puedes llevar tres mariquitas y uno de estos suficiente porque con stalin lo puedes invocar pero si quieres también puede llevar tres rey en fénix y va a fuerza 3 en el deck salamang pero fuera del salamang solamente vas a necesitar uno por ejemplo lo podrás poner en tu rescue base entonces acá hay uno ahí basta y sobra han reimpresó chicos a paro fénix si quieres puedes llevar dos de estos en el deck salamang tampoco es obligatorio y reinvocarlo con con el sol ya he hecho mis vídeos de los mejores combos salaman y para mí uno de los mejores estrella con el sol y ritmo que el turno oponente pero fin y así que si no lo tenías acá lo puedes conseguir luego chicos viene reprim de princesa de fuego yo ya les había dicho en uno de mis vídeos anteriores que se iba a reimprimir la princesa de fuego obviamente era un rumor pero oye si viste ese vídeo te vas a dar cuenta de que los rumores son ciertos muchas veces básicamente era un leak pero no confirmado aquí ya está me parece un buen reprim si yo sólo tengo una y creo que tener dos de ella en el por si acaso no está nada mal así que es un buen reprim y lidl night chicos muchos me preguntan si todo va uno o dos realmente uno es suficiente ok pero hay ciertos decks que si podré llevar dos e inclusive hasta tres a sobre todo en esos de que utiliza spot of extravagance llevar tres podría podría ser aunque en la mayoría de los casos una basta y sobra de hecho para mí es la mejor carta de la caja sarcófago y hablé de él y overland fusion que para mí no me llama mucho la atención pero ahí está una vez más chicos también los links tienen razón viene el twin dragon y el momento fusion y por ende el decremento es un buen de chicos muchos me preguntaban dice de los arquetipos cuál elimino yo te recomendaría que no elimines ningún la verdad porque inclusive el momento más adelante cuando venga el soporte que le falta va a ser meta quizás un tier 2 por ahí pero igual es un buen deck pero ya si no te gusta y apena de ti se lo elimina más adelante no te arrepientas también les había dicho que era muy probable que venga miau mine porque está muy relacionado al combo salaman usualmente llevas una de estas y hace compulsor en el cementerio así que una disrupción más me gusta de ahí por lo demás ahí está de la comadreja es r a lo cual me parece positivo porque coincido con amica paz la siana hasta bueno a veces se mamán los chicos el evento el evento pero antes chicos vamos a una pequeña tiradita obviamente antes hablar del evento también está el nuevo sobre secreto de los cocineros en el cual no darle un sobrecito gratis así que vamos a reclamar lo también hay algunos de misceláneos ella funditas cositas pero yo era que no está relevante a ver y naranja pero intentamos y ahora sí vamos al evento es el evento bueno dos en uno limit one que me parece que ya lo hemos jugado antes que me parece que es como que todo está a uno probablemente hay alguna van lisa especial del evento y el fusion link que parece que fuese en dos eventos no parece que esto fuese tres eventos en uno no algo así fusión y link bueno creo que ya le hemos ya hemos vivido esos eventos y que es una vez más de repollo aunque me presenta eventos interesantes cuando comienza el evento pues yo supongo que la otra semana debería empezar no debería luego chico ahora ya castan los exprestados que en su momento lo vamos a ver me parece interesante esta nueva medalla del león pero te vamos a ver un poco el gato para que puedan ver bien el texto no es que sea en el nuevo rango ya porque el nuevo rango en teoría debería ser un dragón blanco de ojos azules este más por es una actualización a la medalla pues del del leoncito que tenemos de espérate tenemos leoncito cuáles son las medallas tenemos la del oso maduro ok tenemos la del oso maduro ok el leoncito el leoncito el leoncito ya ya tenemos el leoncito pero esta no es la nueva medalla la nueva medalla debería ser un dragón blanco de ojos azules que es el rey de los ladrillos ya pero pero no diré que es una que utiliza la medalla pero en qué consiste chicos esta nueva medalla todavía no se sabe solo sabemos que se llama red al com el icono no sabemos exactamente a qué se refiere podría ser alguna nueva característica o del o nuevo tipo de rango extra no estamos muy seguros todavía recién se va a filtrar con más profundidad más adelante pero nos dicen que ahora van a aparecer de expestados en el rango como lo oyes y no son otros que el elrich el ciudadragón y el evil twin muy parecidos a los tactical decks se recuerdan que está subiendo de que es try out tacticals en no seje con el ríos con el dragón con el vil que se filtraron parece ser que esos decks también van a estar como desprestados en master 2 en el ranking quizás esta medalla estar por relacional eso no lo sé todavía pero eso ya se va a revelar más adelante aún así me parece una locura de ahí luego viene un nuevo modo solo de los naturia para más gemas lo cual está bien un nuevo campito protectores y un nuevo mate hay más iconos chicos voy a estar haciendo un boxing hoy a las 11 de la mañana perú de la nueva caja tengo prácticamente 9k de gemas básicamente así que los voy a estar esperando y si les gustó el vídeo comenten su que se comparte el like se despide su amigo del team se todo va y tengo que arranquear sabrosa sabrosa